Saludamos a esta hora en directo al gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Luz Dines Tunkel. Gerente, muy buenas tardes. ¿Hay racionamiento o no lo hay en la capital de Santander? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Yo me encuentro aún convalesciente, pero quería aprovechar para saludar a toda la teleaudiencia. Realmente lo que hemos hecho el día de hoy es sacar una programación preventiva de una eventual situación de crisis con el agua. Lo importante es que esa programación se hace con antelación. Si llegado el caso se llegase a presentar hoy, no habría racionamiento. El día de mañana no tendríamos racionamiento y creemos que no se va a dar el racionamiento. Pero no podríamos dejar de presentar el plan de racionamiento porque estaríamos incumpliendo la normativa que nos rige y el sentido de planeación que siempre se debe tener. Por eso se publicó y se sacó por parte de las directivas que se encuentran en este momento en la empresa esa programación y es la intención. Tener con tiempo la programación para que todos la conozcamos, pero en este momento no habría racionamiento. Hoy no se comportó mal, hoy mejoramos los niveles de captación, si mejoraron los niveles de los tanques, mañana no tendremos racionamiento y esperamos que ya no vaya a haber ese riesgo. Pero lo que no podemos es bajar la guardia. Venimos con unos consumos muy buenos, con unos ahorros, la gente ha hecho un uso eficiente del agua y no podemos bajar la guardia por las lluvias que se presentaron en la cabecera municipal porque aún el efecto del niño se sigue sintiendo en las zonas altas donde se hacen las recargas hídricas de nuestros ríos. Doctora Sunkel, precisemos un poco a nuestros televidentes. Decimos no hay racionamiento, pero se van a presentar estos cortes en algunas ciudades, en algunos barrios de Bucaramanga. Estos mismos cortes se van a presentar también en otros municipios, ¿a qué se debe exactamente el corte? Los cortes programados que se establecen ahí es en la eventualidad que se diera esa situación. No va a haber racionamiento y no van a haber cortes programados por ahora. Solo que no podemos avisarlo en el mismo día, o sea, tenemos que hacerlo con tiempo, siendo precavidos para que se conozcan los posibles cortes programados. Pero en este momento podemos decir que no se van a dar el día de mañana y que esperamos que no se dé. Pero tenemos que avisar y permitir que exista la programación y que la gente la conozca, porque aún no ha terminado este tiempo de sequía. Y no podemos bajar la guardia y seguir con las políticas de ahorro y lograr superar, como es lo que esperamos, esta situación de sequía. Que sin embargo tenemos una posibilidad cierta que es el embalse. Ya podríamos, ya probamos la válvula Howell Bunger, ya podemos desembalzar, ya podríamos enviar agua adicional a través del río Tona y captarla en el Surata para tratarla en Bosconia. Pero no queremos interrumpir la etapa de llenado del embalse, por lo que los invitamos a que nos ayuden a que ahorremos agua, que todavía estamos en etapa del fenómeno del niño. Que ya seguramente la próxima semana tendremos las lluvias esperadas de abril y seguramente no vamos a tener ninguna situación de crisis, de agua, ni de cortes programados, ni nada de ese tipo. Pero teníamos que sacar por norma una programación seria, real, técnicamente elaborada, como la que se programó y se sacó hoy en los medios, para que la gente la conozca. En la eventualidad que se dé, esa va a ser la programación. Pero creemos y tenemos certeza que la empresa está haciendo todo el mejor esfuerzo para que eso no se vea. 1.36, pues muchísimas gracias al gerente del Acueducto Metropolitano, sabemos que se está recuperando y ha atendido este llamado de Oriente Noticias.